Yo estoy hablando hoy desde Lugo, y en Lugo vive otro político conocido estos días, que es el señor Besteiro, secretario general del Partido Socialista. Miren qué dos formas de actuar. Diez imputaciones, señor Besteiro, ninguna imputación Rita Barberá. El señor Besteiro con diez imputaciones sigue siendo secretario general del Partido Socialista Gallego. Al señor Besteiro con diez imputaciones no se le ha abierto ningún expediente informativo en su partido. Al señor Besteiro con diez imputaciones se le defiende por parte del secretario general de los socialistas españoles. Bueno, el planteamiento es totalmente diferente. Nosotros estamos indignados, estamos cabreados, sentimos vergüenza por todas estas situaciones. Pero debemos de respetar también la inocencia y la capacidad y posibilidad de defensa de todas las personas. Entonces creo que se ha actuado, desde mi humilde posición, con total naturalidad, pero con total claridad. Apertura secreto sumario, apertura de expediente informativo.